¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar probando Ace Force, un videojuego de 2.4 GB, el cual sí requiere conexión a internet. Y amigos, desde ya les digo, este videojuego no está disponible en Play Store, así que si lo quieren conseguir, aquí abajo en la descripción se los voy a dejar. Y pues bueno, vamos a esperar a que cargue. Por cierto... Oh, no sé qué me dijo, pero para este videojuego se requiere una cuenta de WeChat o Kuku. Hay muchos tutoriales aquí en YouTube, cómo crear una cuenta de WeChat o Kuku. Cuando entres al juego ahí te va a decir cuál es la app y todo, ahí te da las opciones para que las consigas desde el sitio oficial y todo eso. La verdad no es difícil, probablemente ahorita tengas algo de problemas porque muchas personas están tratando de registrarlas por lo del Call of Duty chino, no sé qué. Y probablemente tengas problemas, pero igual pues no es nada del otro mundo. Una vez que te acepta tu número de teléfono, pues ya, puedes registrar tu cuenta. Lo malo de este juego es que está en chino, japonés, otaku, kawaii y ya me te cuidas ahí, vale que eso. No sé si me puedo asaltar la historia. Creo que no. Creo que no, pero... ¡Hala, bestia! ¡Cómo se ve, perro! A ver, ¿tiene soporte para mando? No, no tiene soporte para mando. Vamos a moverle. ¡Hala, se mira perronzote! ¡No! Mira nomás estos gráficos que tiene. ¡Qué obvio! ¡Ah, muy bien! Está bien, está bien. Ya capié, ya capié. Así que le pucha aquí. Muy bien, muy bien. Ahí estamos, ahí estamos. Configuración. Pues no sé, voy a dejar la opción de foul porque no sé qué carajos significa lo demás. Está bien, está bien. Yo avanzo, perro. Yo avanzo. Tú tranquilo, ya entendí, ya entendí. Con este salto. Muy bien. ¡Ah, perro! ¿Cómo me hice daño? ¿Dónde le va a Bozo? Ahora. Salto, ok. Y ahí va a saltar, ya va a saltar. Yo soy bien hardcore. Ajá, sí, esa mamirola. ¡Irolo! ¡Ah, ahora soy la mamirola! ¡Oh, perro! Espérate, espérate. Déjame esto a Configs. ¿Esa será la calidad gráfica? A ver, déjame ver si en algún momento le entiendo. Algo que pueda ser calidad gráfica. Bueno, amigos. Ya lo traduje. Bueno, más o menos. Y si esta es la calidad gráfica, entonces lo voy a puchar por aquí. ¡Hala! No me deja subirle. Ahí ese sí me deja. Y este no sé qué será. Pero lo voy a puchar que sí. Espero que sea más gráficos. Y aquí como que te da dos estilos. No sé qué carajo sea. Pero bueno, ese sí lo voy a dejar así. Y pues a ver si era más calidad gráfica o no. Ya le dejé ahí. A ver qué pasa. Capaz que lo bajé de gráficos o no sé. Ahora lo voy a tener que revisar. ¿Qué? ¿Por qué no puedo disparar? ¡Hala! Me desapareció el... Me desapareció todo el HUD. Ya decía yo que algo andaba mal. Me desapareció todos los botones y todo. Ahí está, ahí está. Ya me aparecieron. ¡Uy! Me había asustado. A ver, ¿qué es esto? ¡Ah! Un escudito. ¡Oh! ¡Taperrón! Ahí se queda. ¿Y esto? ¡Hola! ¡Bestia loco! Bien potente. El ataque. Sale, pues, sale. Ahí vamos, ahí vamos. Dale, perro. Dale. No, pues, quién sabe qué me dijo. ¡Ohio! Nomás entendí. A ver, al parecer ya sube nivel. ¡A perro! ¿Tan pronto? ¿Qué hubo? Ahí en esas letras chinas de abajo, amigos, decía abrir por si no entendieron. ¿Qué hubo? Yo sí les sé a esto. Yo sí les sé. Si yo les dije lo bueno es que siempre hay un tutorial. Ese tutorial que siempre me enfada. Ahora no me enfada porque como está todo en chino, ahí ya más o menos mínimo puedo jugar. Así que ahora no me siento enfadado. Otra historia, pero esta sí me la puedo saltar. ¡Uf! Se ve bastante bien. ¿Me la salto o qué? Sale, pues. Sáltate la, perro. Ya me la salté. Ahí está. Empieza la misión. Tengo ahí varios objetivos. ¿Es ese enemigo o qué? ¿Es ese enemigo o qué? ¡Ah, sí es ese enemigo! Dale, 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 dale. ¡Tatatata! Ahí está, ahí está, ahí está. El primero petado. ¡Ah, esos también son enemis! ¡Tírale esos misilazos! ¡Eh, me quedé sin balas! ¡Misilazo! Se mueven bien pirata Esos compas, no se me rellena sola la vida Ah si se me rellena sola Igual aquí hay un botiquín Ya me activaron aquí un poder especial, activalo No se que haga pero tu activalo Ójale, ójale Dale, dale, dale Ahí esta, ahí esta, la siniestre, la siniestre Se acabó la misión Como toda una pistola me la che Qué obolas Otra, ah, cinemáticas Se está riendo ¿Por qué se ríe de mí, mija? Ájale Hizo trucos, hizo trucos chinos Bueno, vamos a saltarnos estas huevadas Porque la neta, de qué me sirve Estar viendo las cinemáticas y ni le entiendo a la historia Eh, ya quiero entrar a la parte Donde juego yo a gusto propio Porque todavía estoy como que En el tutorial y no me late Nivel 3 Qué obvio, en corto Algo que tiene chido el videojuego son las rolitas Eh, tan buenas, tan buenas las rolas A ver, ahora si me puedo regresar aquí Me regreso Allá hay varios personajes para elegir Ah, mira, aquí está el modo misiones Nice Ah, jale Ahora voy a ser esa morra Simón, Simón Simón, Simón Simón, tú, tú Dile que Simón Tú di que Simón a todo, mijo Usted diga que Simón a todo, mijo Ah, ya me mandaron a regresarme otra vez ¿Ya puedo jugar o qué, mijo? Ah, ya puedo jugar, ya puedo jugar Sí, ya puedo jugar Bueno, eso parece Bueno, he estado jugando desde que comencé Va, pero O sea, al parecer ya puedo entrar a las misiones libremente Ay, babosa Y ese riflón Tiene muchas cinemáticas Y al parecer historia y toda la cosa Pero lo malo que está en inglés Así que vamos a saltarnos esta huevada Ahí estamos ya en la misión A ver Puedo cambiar de personaje Oh, puedo cambiar de personaje Cada que me dé la gana No sé qué estoy haciendo Uh, saqué mi Samsung J-Dios Saqué mi Samsung J-Dios Y me puse a curar a los otros personajes O eso parece A ver, mira Lo voy a puchar otra vez al celular Ah, bueno Síralo La curo con mi J-Dios Ya, mijo Ponte a echar trancasos Saca su J-Dios Y se pone a curarlo ¿Cómo ven a este camarada? Oye, me quedé sin balas ¿Y ese gigantón? Ya, ya petó, ya petó ¿Cómo me devuelvo al otro personaje? Otro gigantón, otro gigantón ¿No puedo cambiar de personaje? No, no puedo Como que cada uno tiene sus habilidades Pero no sé cómo cambiarlos aún Dale, 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 dale Vámonos, bien petado el compadre Este también es enemigo Eh, también es enemigo Tráscale, tráscale, tráscale Dale, dale, dale Por acá, ah, todavía no podemos entrar ahí Uy, se pareció otro gigantón Y ahí otro pequeñín Eh, se me activó Se me activó un disparo automático Ya no batallo para disparar A ver qué es esto No sé qué es esto que hice No sé qué era eso Pero puedes activar un disparo automático No está nada mal eso del disparo automático Para uno que es bien manco Pues ahí te hacen paro ya Más cinemáticas Pero yo me salto las cinemáticas Porque la neta Pues poco lo entiendo Así que mejor me salto todo Igual si tú quieres estar viendo Y ahí ya más o menos vas entendiendo los personajes Y las cosas Pero lo dudo mucho Porque seguramente hay muchas cosas Que van a estar difíciles de entender Pero igual pues ya Queda de ti Mira aquí salen todos los personajes Que se pueden elegir al parecer Creo que ya Ya puedo entrar acá Elegir a otro compa ¡Ójale! Mira esa ¡Fierro! Échale Nada que hay aquí Al parecer nada Al parecer nada que nos sirva Creo que me metí a algo No sé a qué Esto Jugar este tipo de videojuegos Es un Es algo muy hardcore Porque No sabes ni qué está pasando Voy a elegir a esta morra ¿Qué hubo? O a esta A ver esta Ah es la que trae el teléfono Es la que trae el teléfono O a la pelirroja A ver la pelirroja No me latió más esta morra La del trajecito azul Ah esa está perrona Ready Ahí estamos ready ya Ay aquí salen los skins al parecer Oh ya entramos a un enfrentamiento Cinco contra cinco Ay babosa Me asustas burra Pero si andábamos jugando Un modo campaña Un modo historia Y ahora ya estamos en un cinco contra cinco Échale Échale Estamos listos Estamos listos Oh puedo hablar con mis amigos los chinos A ver Deja a ver si les puedo decir algo Bueno mejor no lo voy a puchar Imagínate que me Que me dicen insultos en chino No 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 Niño No queremos insultos en chino Nada por aquí Nada por acá A ver si vemos a alguien Y hay una quemachadera loca por ahí Tic tic Ahí viene alguien Ahí viene Pum ¿Cómo que no le di? Pum ¿Cómo que no le di? Ahí está Si le di Si le di Pum Pum Ey No manchen No manchen Pum Vámonos Oh si me gusta Como si es aquí el sniper Mira Pum Oh no le di No le di Ay 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 No sé que es eso Pum Andale Ahí está el otro Ahí está el otro Pum Eee ese no Ese no No Mónica Ah puedo cambiar Oh puedo cambiar en tiempo real Que bien Que bien Ah puedo cambiar ahí Durante la partida Este casi no me late La neta Pero ¿Ese era un enemy? No era compa Era compa Este personaje no me late mucho Me gustó más el del francotirador Estaba perronzote la neta Taca 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 Dale Dale Este es Este es Este es Ali Este es enemy Taca 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 Me decían que no sirve para nada El J Adiós No mijo Es la mejor herramienta Que puedes tener en tu vida Dale 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 Voy a meter a configuraciones Y voy a quitar el HUD A ver si puedo A ver Quítalo mijo Simón Tú quítalo No te Tú no te me apures No te me apures Usted quita el HUD A ver Ah Bueno Así está más perronzote No sé qué está pasando Y no sé cómo usar el J Adiós Ah Sí la tenía al J Adiós Ahí está Íralo Ahí pude usar el J Adiós Qué bobo Vamos a ver si de acá sale alguien Dale 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 Ándele baboso Ándele baboso ¿A qué hora se acabará esto? Quién sabe Vamos a buscar Vamos a buscar a los otros Ese compa Te lo cambio perro Ese trae un lanzallamas Bien pasado de rosca Dale Dale Si lo peta Si lo peta Agarró la vida Agarró la vida No Mónica Voy a cambiar Voy a volverme al rifle francotirador Ah ya se acabó Sí ya se acabó Ok Perdimos o ganamos Ah no No pude cambiar Buu Qué chafa Qué chafa Que no pude cambiar A ver Deja Deja los busco Chan 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 Ese ya lo petaron Por aquí viene alguien O no No Ese era mi compa ¿Por qué le tiro a mi propio compa? Hazle paro Hazle paro Hazle paro Hazle paro Ándele 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 Ahí que haga la punta Mi camarada Que haga la punta Mi camarada Espérate perro Yo te curo con el J Adiós Yo te curo con el J Adiós Tú tírale, yo te curo con el J-Dios, perro No tengo otro compa por aquí Deja, agarro este botiquit pa' mí Muévete, muévete, muévete Haz paro, hagan paro, perros El J-Dios, no, apenas iba a usar el J-Dios Ah, caray ¿Ya ganamos? ¿Ahora sí? Ah, sí, ahora sí, creo que ya ganamos Bueno, la neta no sé ni cómo saber si ganamos o perdimos Yo, en mi corazón, yo gané Mira, tío Mediafire hizo, al parecer, 84 puntos ¿Qué será eso? Oh, sí, 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 94 puntos hizo el MVP con 12 kills Y yo hice 8 kills, al parecer Pues no estuvo mal, no estuvo mal, la verdad Los del otro equipo andaban bien piratas Vamos a darle, ya pa' salirnos Acá el menucito Entonces está chido, tienes modo campaña Y tienes modo, acá, player vs player Nada mal, nada mal Y aquí me imagino puedes agregar a tus amigos Puedes invitar amigos a jugar Pero, pues, va a estar canijo Para poder hallarle cómo vincular la cosa De estar difícil Oh, mira, ya me dieron a ese gigantón Oh ¿Quién sabe qué dice el vato? Yo tengo aquí A ver No tengo por aquí personajes o algo Ah, aquí es para jugar Es el modo que no quiero jugar Pero no me deja No me deja hacer otra cosa Oh, ahí está el pase de batalla Oh, ¿qué es eso? Ah, se lo llevó la bola de nieve No, Mónica Salta eso Ay, perros Son como personajes Era como la presentación De estos personajes Personajes los cuales no me interesan Porque, pues, pobres, ya saben Aquí ya no me deja elegir nada Aquí puedo agregar amigos Ah, mira, aquí tengo los personajes Oh Son un montón, loco Mira, ese es uno Hola, pero guacha Todos los que hay por acá A la bestia Son un puño Oh Son un montón A ver esta mamirola Se ve muy bien La podré ver Oh, sí la puedo mirar Hasta le puedo cambiar los skins, creo Oh, no Es el otro vato Oh, aquí los puedo ver a todos Mira, esos son como que los más fuertes Olimpos Ojalá Bueno amigos Yo por aquí voy a dejar este gameplay Espero que hayan disfrutado el videojuego Si lo quieren Recuerden Aquí abajo en la descripción está Y, pues, nada amigos Chichito One La vimos Bye